Una vez las creencias se organizan en la memoria Las defendemos a muerte, no importa cual sea su contenido Quizás esta sea la base de la irracionalidad humana Dicho de otra forma, una vez instaladas las creencias Defendemos por igual las saludables y las no saludables Las racionales y las irracionales Las correctas y las erróneas Aun cuando nuestro lado consciente piensa en lo contrario Le creemos demasiado a las creencias Porque es más cómodo no cuestionarnos a nosotros mismos Le creemos demasiado a las creencias Porque es más cómodo no cuestionarnos a nosotros mismos No sobrará lo que un día nos faltó No sobrará lo que un día nos faltó Soy aquello que hago, no aquello que digo que haré Eres aquello que haces, no lo que dices que harás Yo tengo un hermano de otra madre que me apoya en buenas y malas Sin miedo a nada y sin corazón pa' nadie Motive ese payaso que hoy nos caemos y mañana nos levantamos Existen dos maneras de ser engañados Un esclero que no es verdad La otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad Voy a lograrlo porque una persona en el cielo espera volverme a triunfar No importa lo que digan, lo vamos a lograr He estado convencido de que una positiva orientación al sentido de la existencia es un medio de curación Cuanto mayor es el contraste, mayor es el potencial Una gran energía solo proviene de una gran tensión de opuestos No quería ser un hombre de cada animal humano Ellos más prácticos han hecho un animal de cada hombre Y se han hecho ellos mismos pastores de alrebaño Sin embargo, prefiero ser un maldito soñador que un puto hombre práctico En mi vida hay madrugadas en las que la mayor parte de ellas De un chingo de sentimientos muertos Letras vivas con humo espeso como la niebla Vienen hasta el pinche tope cargadas El amor que tengo por los míos El día no verlos, escucharlos, poder fumar Toque con ellos, abrazarlos Me cargo, me por dentro El puto dolor Me consumen lento Sin pedo si es necesario Más de una ocasión Me divento y seguiré metiendo las putas manos Por mi familia, por todos esos que realmente De todo corazón los considero mis hermanos Suscríbete al canal